El pato Les deseo un feliz Navidad. Les deseo un feliz Navidad. Les deseo un feliz Navidad para todo el mundo. Un próspero año nuevo. El cuarto y el segundo. Abrir el cuarto y el segundo. Y Juan Treviño aquí en la cámara. Juan Treviño en Costa Chica también. Pásenla con la armonía, salud, bienestar. Que esté todo bien. Así que otra vez una feliz Navidad para todo el mundo. Feliz año y felicidades para todos. El segundo. ¡Gracias! Put it in the bag, the bag, what the bag? Order number 815, let's make sure a pick up. 815 That's got one piece... Buc-ee's Let's have the cameras right here The cameras came in Buc-ee's Buc-ee's Buc-ee's, look hay ahora sí hay hay mero estamos en barris abril para enviarles una feliz Navidad para todo el mundo un día conmigo de la Virgen Santa María Santa María de Guadalupe hoy en este día para todas mis notitas felicidades hoy les repito felicidades así es que es una feliz Navidad también un fruto de año nuevo 1822 que la pasen para la familia con salud y donde está todos los días en este año en este año en estos últimos días del año la pasamos en un poquito muy apretados pero gracias a Dios que aquí estamos con días con salud otra vez saludos para todo el mundo allí y están teniendo un planificado de 178 y Juan tenían los chicas ¿no?